Amigos, una vez estoy aquí con parte del elenco de Cada Veja con su pareja, Luli e Irving, ¿cómo están muchachones? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted por acá? Muy bien, muy contenta. ¿Y por qué se están riendo? ¿Por qué no me arrancan ni la entrevista? ¿Qué no te pasa? Porque es una obra muy particular, sobre todo fuera del escenario y cosas en los ensayos, uno disfruta mucho aquí el grupo. ¿De qué van los personajes de ustedes? Bueno, mi personaje es Linda Martínez, esposa de... Ahora entendiste por qué me estaba riendo ya de entrada, ¿verdad? Los ensayos son cuesta arriba porque cada vez que lo veo y tengo que decir mi diálogo, se me complica. Le veo su rostro tú y que él se ríe todo el tiempo. Mi personaje es Linda Martínez, esposa del señor Henry. Y realmente es una obra muy, extremadamente enredada y divertida. La gente no puede dejar de ir a verla. Contale más voz. ¿Y qué detestas tú del personaje? Tú como Irving, si tuvieras que bregar con un personaje como este realmente, ¿qué tú detestas? Lo que pasa es que lo que yo puedo detestar de ella no lo conozco. Porque es como algo como que yo no me estoy dando cuenta de lo que es ella realmente. Entonces hasta ahora yo estoy feliz. Es más, hasta ahora de los dos el que yo detestaría sería yo porque el fuerte de los dos soy yo. Hasta que después resulta que la jovencita es más fuerte que yo. ¿Cómo? ¿Y por qué, Luli? Porque es mi primera vez. Ah, tú ves. Hay, hay problemas. Claro, la mía no. Voy a tener el perrazo. El perrito. El perrote. Kenny, tú estás repitiendo. Tú picaste en la anterior y en esta. Dime de ti. Muy bien. ¿Qué malo? No, no es malo, ¿no? Háblame un poco de tu personaje acá. Óyeme, lo primero es que esta es la mejor comedia que yo he trabajado en teatro. O sea, no es un cliché de promoción y baila, ¿no? Hablo bajito porque están ensayando. El personaje mío es un personaje muy honesto, muy fiel con su esposa. Entonces se crean una serie de confusiones que lo hacen al pensar en otras cosas que no son. Y entonces lo mejor de todo es cómo se manejan esas situaciones con Henry, su socio, que es Irving. Y la gente de verdad va a disfrutar muchísimo. Vayan preparados. Pónganse pamper. Aquí estoy con Diana y Papa. ¿Cómo van, chicos? Hola. Bien, bien, gracias. Gracias a Dios. ¿De qué va un poco el personaje de ustedes? Bueno, yo soy la mucama. Yo estoy muy contenta porque esta es una comedia tan enredada que yo todavía estoy entendiendo este lío. Pero le estamos pasando súper bien en los ensayos y para mí es un honor compartir con personas tan profesionales y de tanta trayectoria como el señor Papa Chen. ¿Es la primera vez que profesionalmente haces teatro? Sí, primera vez, primera vez. Mucha primera vez, ¿eh? Bueno, sí, gracias a Dios. Espero que sea la primera de muchas. Y con gente tan buena también. Que así sea, que así sea. Dime, Papa, ¿de ti cómo va? ¿Cuál es tu vinculación dentro de esta historia? Mira, yo soy Antonio Tony y soy el amante o la aventura de... Bueno, eso lo dejo ya para que lo vayan a verla. Pero sí, estamos aquí gozando muchísimo. Yo creo que se podría montar otra obra con todo lo que se goza fuera de... Sí, mucho. Porque este grupo, tú sabes que hay muchas historias. Una palabra que define este montaje. Locura. Una verdadera horquera. Miren un momento, sin insultar, que aquí si hay alguien mariquita, le perece, es usted. Gordon, cuéntame, reponiendo esta obra que una vez ya se puso en el 2011, cuéntame cómo va la experiencia. Bien, chulísimo. Es una obra que yo desde el montaje que ya ven en el 2011 dije que iba a volver a hacer como temporada después de un tiempo. Y la seguiré haciendo y seguiré haciendo. Y en esta temporada, pues, emocionado porque estamos compartiendo con personas nuevas, con actores y actrices nuevos que no habían estado en la primera versión. Y esperando como que las generaciones que no pudieron verla en el 2011, pues ahora puedan disfrutarla. Exacto. ¿Qué tiene de nuevo esta propuesta? Bueno, tenemos actores y actrices nuevos. ¿Quiénes? Ahí está Milagro Germán, está Lulio Rocha, está Irving Alberti, está Diana Filpo. O sea que la mayoría está también Papachín, Miguel Lendor. O sea que la mayoría son nuevos. Nada más estamos Kenny, Pamela y yo repitiendo. Pero después todo el elenco es completamente nuevo. Y tú sabes que uno siempre le mete las salpicadas de humor actualizadas en base a un texto que es riquísimo en situación. Gordo, incluso para este tipo de montajes, ¿es difícil lo cuarto para montar? Uh, sumamente difícil, sumamente. Cada proyecto teatral, a medida que pasa el tiempo, aunque uno gracias a Dios logra tener el apoyo por la figura que uno siempre utiliza y quizá la confianza que ya tienen con uno, pero sigue siendo difícil. Son montajes muy costosos y uno no tiene ley. Uno envidia el cine por ese lado porque el teatro necesita una ley. Pero nada, hay que hacerlo porque a uno le gusta. ¿A quién va dirigido realmente este tipo de propuestas? Para todo el que quiere, de verdad, de verdad, desinteresarse de todos los problemas. O sea, usted va a disfrutar de una puesta en escena bien escrita, que se ha hecho por décadas a nivel mundial y no tiene fallos. Usted puede ir con sus hijos adolescentes, su pareja, los más mayorcitos. Hay un desnudo, Johnny, está también repitiendo con el mismo personaje. Así que si usted quiere ir, si usted le tocó la fila de atrás, vaya con unos binoculares para que vea bien a Johnny. Pero toda la familia puede venir a disfrutar de esta obra. Una palabra con la cual tú definirías este montaje. Este montaje es la perfecta comedia de enredo a nivel humorístico, a nivel de situaciones, a nivel de personajes, porque también los personajes tienen unas cualidades bien características. Yo, para mí, es la mejor que se ha escrito en todos los tiempos. Mire, Felipe, que llevamos más de 15 años casados. Y aquí estoy con Pam, que, digamos, repite en esta obra, y la diva que está por primera vez en Cada Oveja con su pareja. La experiencia, diva. La experiencia, bueno, un grupo chulísimo. Me encanta trabajar con gente con la que me llevo tan súper bien. Eso ya de entrada es ganancia. Y la verdad es que cada obra te da una oportunidad tan bonita de tú convertirte y de tú jugar con espacios, con personalidades, con interacciones con otros actores. La experiencia del teatro siempre es gratificante. Tú, Pam, ¿cómo podrías comparar el montaje anterior con este? ¿Qué hay de diferencia? Bueno, algunas personas, no, mentira. Pero sí, la única diferencia es que en esta oportunidad hay actores y grandes amigos que hacen unos personajes que no estuvieron en la otra ocasión. Pero igual la misma dinámica de cordialidad, de compañerismo. Y feliz, esperando ya con ansias que se estrene para que la gente lo disfrute, porque nosotros gozamos en el ensayo. No quiero ni imaginarme el público. Diva, ¿y tú no te jartas de ver a estos tigres, los bestiarios en televisión, ahora día en la mañana? ¿Y cómo es esto? Yo sí, pero yo llego en la noche, entonces yo los maltrato, saco mi látigo. Venga. Los flagelo. Y entonces ya, y compensa un poco la jartancia de estar con ellos 24-7. Caramba, caramba. ¿Por qué la gente debe ver este montaje? Bueno, primero porque se va a divertir muchísimo. Es una obra de enredos, de carcajadas, de risas. Es muy entretenida, sumamente entretenida. Y un elenco de primera. O sea, son pocas las oportunidades donde tú puedes ver a tantas figuras de la televisión juntas en un montaje. Con una palabra con la cual tú describirías esta experiencia. Gratificante. La que ya utilicé antes. Muy gratificante. Cariño, cariño, vete a cambiar y vuelve a seguir. Boletas, ¿dónde, cuándo, cómo? Boletas ya están disponibles en WebA Tickets y su red de puntos de venta. También hay un 20% de descuento en el Club de Lectores de Listing Diario, que pueden aprovechar ese descuento, que cae muy bien. Y en el Palacio de Bellas Artes estarán también a la venta en la semana del estreno, que será a partir del 24 de mayo. Hasta el 3 de junio vamos a estar en Bellas Artes. Gordo, nítido. Gracias siempre por el apoyo. Nos vemos por allá. Ya tú sabes. Evelina. Ni vengas ya. No, 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 no vaya a la obra. Vaya Daniel. No, no. Él es un hombre muy serio. Ella es la cómplice. Él es su socio. Esta es su primera vez. Él es un simple decorador. Ella es la víctima. Ella es la señorita. Él vive con su mamá. Y ella es el lío. Cada oveja con su pareja. Una comedia de muchos enredos. Desde el 24 de mayo en el Palacio de Bellas Artes. Boletas a la venta en WEPA Tickets, Supermercados Nacional, Jumbo y Club de Lectores de Listing Diario. Cada oveja con su pareja. Desde el 24 de mayo, Palacio de Bellas Artes.